Este es el PD300 desde... Es neumática, tiene dos años, dos zafras nomás, en 2014, eh. Tiene siembra de presión. Tiene poco uso. Esto no tiene nada de juego. Un sistema de bujes, eh, es bueno. Este tiene un poquito, muy poquito, casi nada. Esta para ahora. Un poquito de juego de bujes ahí, pero... Bien. Está a 38. Un saludo. 20 línea, eh. 38. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Si. Eh. Un saludo. Estas tienen como un patín ahí, el disco tiene un bolsillo todavía, hay 300, tiene un cuchillo de corte, sensores, control agro, sale de noche, tiempo verano, y si termina entre en la noche y vuelve, la mujer está tirando dormantes, preparada con la camiseta. no